La Convención Nacional Demócrata concluye este jueves en Chicago con Kamala Harris como la figura principal. La actual vicepresidente de los Estados Unidos aceptará formalmente la nominación demócrata a la presidencia en un esperado discurso que ha generado gran expectativa entre los presentes. El último día para la convención se enfoca en el futuro del partido bajo el lema Por Nuestro Futuro. Harris, quien podría hacer historia como la primera mujer en ocupar la presidencia de Estados Unidos, centrará su discurso en tres objetivos principales. Compartir su historia personal, contrastar su visión con la de Donald Trump y alertar sobre los peligros de la denominada Agenda 2025. Después de este discurso que se perfila como el más trascendental de su carrera política, Harris tendrá 75 días más para convencer a los votantes estadounidenses de apoyarla en las elecciones del 5 de noviembre. Pero ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en la Convención Nacional Demócrata? Nos acompaña el periodista de la Voz de América, Jaime Moreno. Jaime, como siempre, un gusto tenerlo en TN23. Hoy se espera entonces el discurso de Kamala Harris. Ya se ha mencionado que esta convención ha sido bastante cargada, tomando en cuenta el discurso de Joe Biden, de los Obama y también otras figuras que los han apoyado. Hola, muy buenas tardes. Figuras de la talla de Barack Obama, de Michelle Obama, de un clima, como ustedes lo mencionaban, han aparecido aquí, pero esta noche será el discurso centrado. El discurso de la persona que va a representar a los demócratas en la competencia frente a la acción por llegar a la Casa Blanca. Aquí les muestro un poco el fondo. Está arrancando en este momento la ceremonia. Primero hubo una oración. Lo han hecho durante toda la semana. La oración la han hecho en diferentes religiones. La oración del lunes, por ejemplo, fue una oración católica. Después pasaron a otras denominaciones. Y de esa manera ha transcurrido. Es un show de televisión, un show de luces. Entonces, vimos muy temprano ensayando a la artista Pop Team. Apareció en el escenario con su hija. Ella es bastante afín a las causas del Partido Demócrata en asuntos como los derechos de los medios de las mujeres. Y es una de esas artistas que estarán aquí. Y su performance, su actuación, es en cierta manera un mensaje de apoyo a la campaña de Harris. No todo es política. A veces estos shows artísticos son lo que a muchas personas las conectan con la convención. Y por eso es que solamente de cada cuatro años tienen tanta acogida y tanta audiencia en la televisión estadounidense. Hay muchísima expectativa. Y es interesante cómo se va desarrollando la jornada, Jaime. Sin embargo, ya hoy finaliza la Convención Nacional Demócrata y va a continuar la campaña. ¿Se tiene conocimiento, por ejemplo, hacia dónde se va a viajar, hacia qué estados, para continuar dando a conocer cuál podría ser el plan de trabajo que se tiene para los próximos años en caso de que a los demócratas? La vicepresidenta lo que tiene planeado en este momento es hacer su discurso y luego tratar de mantener el momento, el ánimo de la campaña. Una campaña que ella asume en un momento en el que las encuestas estaban muy complicadas para el presidente Joe Biden cuando él era el candidato. Así que el reto que ella tiene es mantener ese momento, ese ánimo, pero para eso va a necesitar hacer campaña en esos estados que son indecisos, en los que los latinos tienen la posibilidad de decidir hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, en Nevada y en Arizona, que son estados muy competitivos en donde poquitos votos pueden hacer la diferencia y por eso la campaña le está apuntando fuertemente a la comunidad hispana, de donde pueden salir unos votos de personas que no han votado anteriormente o que no estaban tan animadas para hacerlo. Es una apuesta en la que también avanza el expresidente Donald Trump, conquistando los votos de los hispanos, pero con un discurso diferente, un discurso que va más enfocado sobre el tema de la seguridad, pero también sobre la economía, porque la economía es importante para los estadounidenses en general, pero para los hispanos también. Lo que varía es dependiendo de los énfasis. Para la economía de los hispanos en Nevada, les atrae mucho la propuesta que ha hecho Charlie Harris de eliminar los impuestos a las propinas. En otras partes, les interesa más la reducción en los costos de las medicinas. Es decir, los hispanos en general, la economía es importante, pero se ve diferente dependiendo del Estado. Ahora bien, ya se había mencionado que hay muchísima expectativa por su discurso, porque obviamente es dirigirse a miles de personas, sin embargo, también hay mucha expectativa en cuanto a los señalamientos que se realizará en contra, por así decirlo, contrastando, mencionémoslo así, a Donald Trump y también a su agenda 2025. ¿Qué se sabe de ello? ¿Cuáles son los principales puntos que se van diferenciando? Y también, ¿cuál es la postura del Partido Republicano? Porque ellos tampoco se han quedado atrás, continúan avanzando, por ejemplo, con la campaña, y hoy especialmente se ha visto un poco más de movimiento, porque se dará el discurso por parte de Harris. La Convención Demócrata ha insistido en el plan 2025, pero la campaña de Trump dice que ellos no tienen nada que ver con ese plan, que es ese plan que ellos no apoyan, que desconocen. Sin embargo, durante todas las presentaciones, los conferencistas que han aparecido han hecho mención a ese plan, y es probable que Cámara Harris hable otra vez de ese plan 2025 para hacer un contraste, como tú decías, frente a las políticas del expresidente Donald Trump, que están más enfocadas en la seguridad, la migración y también la economía, pero de una manera diferente, con énfasis diferentes a los de la plataforma demócrata, y de eso se trata, que la gente decida con cuál de los dos programas se sienten más identificados. Perfecto, muchas gracias Jaime Moreno por ampliarnos esta información. Es así entonces como este día se espera el discurso de la candidata al Partido Demócrata, que va a aceptar la nominación de forma oficial Kamala Harris. Hoy finaliza la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Estados Unidos. Fue del 19 al 22, cargado, por supuesto, de mucho discurso, de mucho respaldo, una estrategia que se ha tomado y que se tenía que tomar, por supuesto, debido a este cambio de candidatos de Joe Biden, ahora a Kamala Harris. Estaremos muy atentos a lo que ocurre en las elecciones allá en los Estados Unidos.